Perpetuar en el puesto de jefe del ejército al general Julio César Avilés creará frustración en la fila castrense, dijo el general en retiro Hugo Torres, debido a que se le cercena el derecho a otro miembro a poder ascender al cargo. No hay necesidad de volver a nombrar a alguien que está terminando su segundo mandato en el cargo de comandante en jefe para un tercer periodo, es decir, alargando para 15 años la permanencia en el cargo de un oficial en el ejército. El país no está en guerra contra otro país, que pudiera ser en algún momento la justificación para mantener a determinado general por ser muy brillante, por ser un gran estratega militar, por estar conduciendo las acciones armadas en contra de otro ejército, podría argumentarse suficiente razón para mantenerlo en el cargo, en situaciones de guerra. Pero no es la situación de Nicaragua, aquí la única guerra que existe ahorita es la que ha lanzado el régimen contra indefensos ciudadanos y que ya dejan saldos terribles de víctimas mortales, de heridos, de capturados, secuestrados, desplazados, etc. Entonces, esa es la primera explicación que tampoco hay que dejar pasar, es de que con esta nueva asignación para un nuevo periodo en el cargo, Ortega pretende comprometer aún más al general Avilés, comprometerlo, llenarlo más de lodo, y a través de él pretende llenar a la alta oficialidad del ejército de lodo, haciendo creer que están todos ellos comprometidos con el gobierno dictatorial de Ortega. El general en retiro, Hugo Torres, también dijo que no descarta que vengan sanciones en contra del general Avilés. Diría en este aspecto que expone al general Avilés a sanciones y a través de él a afectaciones serias a la institución militar, sanciones que pudiesen venir de algún gobierno extranjero. En términos militares, el renombramiento o nueva asignación en el cargo de comandante en jefe al general Avilés y junto a él a toda la cúpula del ejército, significa liquidar las aspiraciones de otros oficiales a ocupar altos cargos en la institución, es decir, a frustrar sus aspiraciones. Cuando un cadete sale de la academia militar graduado como teniente, aspira algún día a llegar a ocupar el cargo de comandante en jefe. Es una aspiración natural. Con esto, pues, se frustran todas esas aspiraciones. Los esfuerzos que puede venir haciendo un oficial por ser buen jefe, por prepararse, por seguir académicamente creciendo en la institución, por granjearse el afecto de los oficiales subordinados, etc., se frustra. Para Noticias 12, Castalia Zapata.